Oración de Santa Clara de Asís Oh, amable Santa Clara, tú que siguiendo las huellas de la Virgen María, fuiste madre del Cuerpo Místico de Cristo, danos tu amor por la Iglesia y por todos los hermanos. Tú que con tus últimas palabras has bendecido al Señor por haberte creado. Haz que comprendamos el gran don que es la vida, intercede para que en nuestras familias haya concordia, serenidad en el trabajo, alegría en el estar juntos. Haz que un día podamos reunirnos para alabar y cantar eternamente contigo la misericordia al Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por escuchar este video. Colabora con oraciones para todos. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a este video y compártelo. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.